Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de Él me apartará, nadie de Él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió. Y por su muerte, el Salvador, ya mi pecado perdonó. Pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. Su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó. El inmutable y grandioso, el Rey de gloria y majestad. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador. En Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador.